Música Amigos, estamos en su programa Punto Final. Es un programa fundamentalmente de análisis en donde el que más importa es usted como televidente, como un agente que no solamente va a reflexionar sobre lo que se diga, sino también sobre lo que debemos decir los comunicadores. En este programa está ahora un diputado de lujo, un agente que en especial en Oaxaca no solamente se le tiene aprecio, sino también se le tiene reconocimiento a través de los varios cargos que ha ocupado el diputado Celestino Alonso. Celestino, bienvenido. Muchas gracias, Sócrates. Y ahora, en lugar de nuestro compañero Pedro Matías, tenemos a una gente también brillante, talentosa dentro de la comunicación, 23 años en el medio, Santos Manuel Cruz Aquino, es el editor del periódico Diario de Oaxaca. Pero ahora, amigos nuestros, aparte de ser el editor del diario de Oaxaca, una gente con mucha experiencia desde el punto de vista político, tenemos un anuncio que hacerles a ustedes. Se va a iniciar el próximo 13 de agosto, 3 de agosto, perdón, un programa a través de MBM Televisión, que va a conducir nuestro compañero Santos Manuel Cruz Aquino y que tendrá como nombre Blanco y Negro. ¿Qué vas a bailar o qué? ¿Vas a hacer presentaciones sociales? Vamos a bailar ahí con las palabras y con la más fea. Ojalá y no bailemos con la más fea, ¿verdad? Claro que sí, amigos, gracias, licenciado, gracias, Celestino, por esta invitación, por esta compañía tan talentosa de Geras, licenciado Sócrates. Mira, finalmente la vida nos está proporcionando cada día etapas, ¿no? A lo mejor en esta etapa de periodismo terminamos bien con un programa televisivo donde vamos a tener nosotros análisis, vamos a tener entrevistas, vamos a presentar algunos talentos oaxaqueños y sobre todo la vida y el acontecer de nuestro estado principalmente, ¿no? En la vida política y social y la actividad y la ejecución, cómo se desarrollan nuestros políticos. En ese sentido nosotros nos unimos a esta gran plancha, a este gran equipo de esta empresa televisora que en Oaxaca ha tenido mucho writing, mucha gente ya nos ve y comenzamos el 3 de agosto, licenciado, para... Pues vamos a esperar que nos invite, ¿verdad? ¿Seguro? Pero que no nos ponga en el lado negro. Lado blanco. Que se vaya del lado blanco. No, definitivamente, auditorio, aprovecho para hacer la invitación que nos veamos y tengamos un enlace de comunicación. Y yo a través de lo que le tenga que estar presentando y ustedes captando la información y a lo mejor es una nueva forma de estar informado. No se trata de buscar el hilo negro de lo que ya está, simplemente analizando, tal vez haciendo conciencia social de los ciudadanos que es lo que nos falta para entrar a los grandes problemas que se avecinan como también éxitos y desarrollo de nuestro estado. Santos, pues felicidades. Ya vamos a estarte observando. Ojalá los políticos también lo vean, pero no solamente que se enojen. Porque nuestros políticos aquí son como cantaritos de traquepaque. Nomás les tocas tantito la piel, son muy sensibles y se ponen a pegar de gritos. Parecen marranitos a punto de ser sacrificados. Y la verdad de las cosas es que los políticos deben entender que cuando hay una crítica clara, honesta, sana, pues deben aprender de esa crítica porque les va, cuando menos, a dar una ubicación de lo que normalmente tienen perdido, la brújula. Sí, definitivamente, claro. Pues la brújula la tienen perdida por sus intereses, no porque no conozcan la realidad. Sí, finalmente es cierto, es así esa situación porque nosotros como oaxaqueños, independientemente de los años que tengamos como comunicador, que estamos más cerca de la realidad, como oaxaqueños hemos vivido desastres como también fiestas, ¿no? Viene nuestra guelaguexa, un convivio, una fiesta mayor de nuestro pueblo donde convivimos los ciudadanos, los oaxaqueños. Pero también hemos sufrido, sufrimos cuando no hay dinero circulante, cuando no hay trabajo, cuando no hay la comercialización, cuando están los plantones, cuando están las marchas, cuando está cerrada tal situación para el desarrollo normativo de nuestra vida. Entonces, realmente tenemos un poquito más acercada la verdad, ¿no? Y esa la vamos a decir, ¿no? Con toda claridad o con toda acertación vamos nosotros a hacer, no los señalamientos, ¿no? Sino una reflexión de análisis para invitar inclusive a los funcionarios, ¿no? Porque nosotros tratamos de echarle la culpa que al gobernador, que al presidente, ya no sabemos a quién echarle la culpa. Y realmente todos somos culpables porque no le entramos, ¿no? No participamos, no ponemos nuestro granito de arena para este desarrollo. Queremos que todo lo haga el gobierno, que todo lo hagan los diputados, que todo lo hagan los presidentes. Pero nosotros como comunicadores tenemos esa responsabilidad de entrarle. Y si en algo sirve ahora de hacer un análisis, una crítica, hacer una corrección, invitar a todos para que se hagan las cosas y ver de qué manera le entramos para contemplar esta ciudad que nosotros queremos vivir en una ciudad tranquila, en un desarrollo bastante amplio para cada familia oaxaqueña, ¿no? Vienen las elecciones electorales a gobernador, a presidente. Yo creo que es el momento de entrarle a reflexionar quién sí y quién no, para que no nos volvamos a equivocar. Gobiernos periodistas corruptos que han estado en el poder, hoy pagamos las consecuencias de la forma en que nosotros vivimos. Un gobierno del cambio que nos prometió una coalición, tantito peor. Pero los oaxaqueños acabamos de despertar, los oaxaqueños ya no estamos durmiendo, ya hay otro tipo de análisis de pensamiento para que ahora que vengan las elecciones no nos volvamos a equivocar, sino nosotros pagamos las consecuencias. A ver, Santos, Celestino, aquí hay una cosa bien importante. Yo creo que a veces queremos ver mucho hacia adelante, pero hay cosas que están operándose en la actualidad. Hace rato, fuera de cámaras, hablábamos del nuevo proyecto que se va a desarrollar, sobre todo para impulsar fuentes de empleo, desarrollo, etc., en los estados de Guerrero, de Michoacán, creo. Oaxaca y Chiapas. Esto es un programa que indiscutiblemente va a generar una gran cantidad de inversiones, una gran cantidad de acciones de carácter político. Por desgracia, en muchos casos hemos visto que se han invertido, por ejemplo, en la lucha contra el hambre, la pobreza y la miseria, se han invertido cientos de miles de millones de pesos durante varios sexenios. El caso es que no baja nuestro índice de miseria, de desocupación, y que o hemos desviado los recursos o se han sido mal aplicados. Las dos cosas son tan graves como el haberse perdido. Ahora, tú como diputado, como legislador, que te toca ya la colita de este trienio, ¿cómo ves qué se puede hacer, qué se debe hacer? Tú has sido una gente muy importante en el Estado porque has sido gente que ha estado en la planeación económica y en la administración pública y yo creo que de los mejores que ha pasado a través del Estado. Cuando menos lo que todos te conocemos, te conocemos como una gente sencilla, como una gente honesta y una gente real a sus principios. Otros se han enriquecido a toda máquina ahí en esos puestos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que, y tengo la certeza de que los decretos que enviará el ciudadano presidente de la República a la Cámara de Diputados en el mes de septiembre, con el inicio de la 63ª legislatura, sin duda alguna pondrá a los Estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero en unas condiciones de competitividad que permitirá impulsar, por un lado, aquellos proyectos que van orientados a generar riqueza y también a poner un énfasis muy especial en los programas de carácter social que lo ideal es que conforme vaya en el país mejorándose las condiciones de vida de los habitantes a través de los ingresos que puedan obtener por ocupaciones formales, puedan esos programas ir disminuyendo los montos del presupuesto que se van asignando hacia ellos. Es un balance el que hay que buscar en las condiciones actuales. Y digo, es un balance porque los programas sociales permiten crear condiciones para que la gente permanezca en las escuelas, por ejemplo, con Prospera. Y también representa un gasto en las zonas en donde se da, que le da sostenibilidad a las economías en las zonas donde se aplica. Contribuye a darle esa estabilidad. Entonces, el punto es cómo encontrar la mezcla de esos dos grandes vectores que puedan permitirnos salir adelante en las condiciones en que estamos. Bueno, vamos a un corte comercial y vamos a regresar con este análisis que se comienza a hacer sobre la importancia que va a tener este proyecto que va a beneficiar a Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y fundamentalmente yo creo que aquí ya tenemos todos que poner un gran interés y una gran intención sobre lo que se va a hacer. Los programas no nos los deben imponer, nos debemos operar y generar desde abajo. Si no, se van a perder.